Cristo viene ya, música, remedio infalible para el alma, escuchemos esta canción instrumental. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Santo el nombre de Dios. Santo el nombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te glorifica. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Tú eres mi Rey Bendito el nombre de Jesús Mi alma te glorifica Jesús Mi alma te adora Mi alma te bendice Mi alma te glorifica Ten misericordia Señor de mí Ten misericordia Señor de mí Ten misericordia Señor de mi familia Señor Jesús Ten misericordia de este mundo Señor Ten misericordia Padre de las almas que se pierden Ten misericordia Padre de las almas que se pierden Salva Señor las almas Señor Oh Señor mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi alma te glorifica Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Oh bendito Dios Bendito el nombre de Jesús Glorificado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos Glorificado sea tu nombre por siempre Glorificado sea tu nombre por siempre Toda rodilla se doblará ante ti Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Toda rodilla se doblará ante el nombre de Cristo Glorificado sea tu nombre por siempre Foro Glorificado sea tu nombre de Jesús Glorificado por los siglos de los siglos sea el nombre de Jesús Glorificado sea tu nombre de Jesús por los siglos de los siglos bendito sea el nombre del Señor ten misericordia ten misericordia Padre ten misericordia Padre de mí ten misericordia Padre de mi alma oh mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te glorifica tú eres mi Señor tú eres mi Rey tú eres mi Dios oh bendito el nombre de Cristo glorificado sea el nombre de Cristo glorificado el nombre de Cristo tú eres santo tú eres santo tú eres santo tú eres santo Dios tú eres santo Jesús mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Espíritu Santo mi alma te alaba Dios mi alma te glorifica oh mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed del Dios vivo mi alma tiene sed de ti Señor ten misericordia Señor de mí y de mi alma oh bendito Dios bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos glorificado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos glorificado sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos y el nombre de Cristo bendito oh santo Dios santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor bendito el nombre de Dios bendito el nombre del Señor santo el nombre del Señor oh santo eres Dios santo eres Padre santo eres Jesús mi alma te adora mi alma te glorifica liberta las almas Señor que están en este momento Señor escuchando salva las almas Señor mi Dios ten misericordia Señor mi Dios de las almas ten misericordia Señor mi Dios de tu pueblo ten misericordia Jesús de mí oh hijo de David ten misericordia de mí bendito sea el nombre de Cristo bendito sea el nombre de Dios oh bendito Señor oh mi alma te adora mi alma te glorifica mi alma te bendice oh bendito Dios bendito eres Señor bendito eres Jesús bendito eres Padre oh bendito eres Jesús oh mi alma te adora tú eres santo Dios tú eres santo Jesús tú eres bendito Dios oh mi alma te adora oh santo Dios bendito sea el nombre de 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 Dios